Algo de educación O algo así, no lo juegues Si no es así, por supuesto Disfruta del juego Espérate, la música está un poquito fuerte, creo Vamos a bajar un poco Algo así, eh Por eso necesito vuestra ayuda, porque es difícil Vale, sensibilidad del ratón Yo creo que está bien Vale, Valdys Basics es este tío Tan raro, que veréis que es muy terrorífico Muy siniestro Bastante inesperado lo que va a pasar con él Creo que no me lo espero ni yo realmente Un saludo para Isaac Orlando 5 León Y para Ian Eduardo Salinas Díaz Y para The Julius Gamer Pro, claro que sí Ok, start Bueno, ¿cómo jugar? No, no, ¿cómo jugar? No, 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 no No, 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 no ¿Cómo jugar? ¿Cómo jugar? A ver, alguna pista Educación y learning That's me Ok, hit de selección Puedes correr Look behind you Puedes mirar hacia atrás con el espacio Historia, oh no, la escuela No hay ningún caramelo No hay ningún caramelo Así No hay ningún caramelo No hay ningún caramelo Que me ha puesto eso Ah, Hugo, gracias Hugo Yo también los quiero muchísimo Gracias por tu apoyo Vale, como que el Baldi este es un poco loco, ¿vale? Y nos lo va a complicar bastante Bueno, pues empecemos Hola, Baldis Esta escuela Es muy bonita Puedo Atravesarte Qué curioso ¿Puedo buscar las libretas de mis amigos? Es que se las han dejado aquí, ¿sabes? Voy a escuchar un momento que esté todo bien El audio del juego porque no quiero que se escuche Demasiado fuerte A lo mejor tengo que bajarlo un poco Ahora es una música como muy alegre, ¿no? Pues luego seguro que se pone Siniestro perdido A ver Sonido Te las han dejado aquí, ¿sabes? Voy a bajarlo un poquito Un poquito Está un poquito fuerte Un saludo para It's a softgoose Dice Hola, Town ¿Puedes mandar saludos a Foxy? De Swagger Blocks Por favor Foxy de Swagger, un saludito Ahí, ahí Hola, Town ¿Puedes mandar saludos a Foxy? De Swagger Blocks Poder abrir lo que yo quiera ¿Hay gente? ¿No puedo mirar hacia los lados? Ostras, tío Eso me da un poco de... No comer No correr Si corro se enfada ¿Te vas a enfadar, Valdi? Ah, tengo esta mina, ¿eh? Y si no me he parado del todo No recupero Tengo cuatro libros para poder usar esa puerta Dos Vale, cuando tengamos dos podemos pasar para allá Valdi, ¿qué tal, amigo mío? Sorry Vale ¿Por qué se mueven las cosas solas? ¿Simboliza que hay gente aquí? Siete Diez Cuidado, cuidado Pero ¿Tú existes? Vale ¿Estas son las libretas de mis amigos? ¿No son estas? No entiendo Sorry Sorry ¿Qué leyes? Quiero las libretas de mis amigos Ah, tengo una, vale, vale Tengo una Lo pone... No lo estáis viendo, ¿vale? Pero lo pone arriba a la izquierda Voy a mover un momento mi cara Me pone nervioso la música, ¿eh? A ver Hay un personaje del juego muy molesto, cuidado Gracias, Julio Ah, está más arriba, tío Está donde el boss Así bajo esto un poquito Y bajo el boss ¿Dónde está el boss? Este es el boss, ¿no? Esto lo podemos poner Sí Este es el boss Ahí está Vale, lo bajamos un poquito Para que Veáis cuántas libretas tengo, ¿vale? Mando un saludo A los 5700 animatownes Que estáis conmigo En este proyecto de terror No olvidéis Hay que llegar a 10.000 likes Así que todo el mundo A tocar el like Venga, animatownes ¿Qué es esto? Una moneda ¿Por qué me has dado una moneda? ¿Para qué la quiero? Gracias, Valdis Mal rollo Superchat Enviado por 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 Stop Diego Play Que ha enviado Ahí 10 pesos mexicanos 0-7 0 Uy, se enfado ¿Cómo que 0-7 no es 0? Si 0 es 0 9-5, 4 Se ha enfadado, ¿eh? Eso está bien ¿Qué? ¿Cómo puedo? Yo qué sé 56 ¿Y tú que le vio? ¿No te abrías? Ay, se fue la música Ay, se enfado Ay, se ha enfadado No, 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 no Me ha dado dos Ya tengo dos Ay Ay, Dios La leoparda ¿Valdis? Vale, vale ¿Qué es el huracop este? ¿Y por qué Valdis Se tocó un palo en la mano ahora? No, no, Valdis no Valdis no Me han detenido ¿Por qué me has detenido? Pero es que Valdis va por mi Ay, no entiendo El mejor profesor No, se ha enfadado Porque me he equivocado No es bueno Y ahora que tengo que ir corriendo Alejado de él, ¿no? Y sigue haciendo No entiendo Tengo unas llaves Una moneda Unas llaves Today lesson How to exist Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Me va a pillar Me detiene Me detiene Ustras, que bala de ese Descansa, descansa un momento Vale Corre, 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 corre Esto es el principio Dios, la música Ya no, no hay música ya Es solo el golpe De este hombre Hay un móvil allá No entiendo nada 25 Vale ¿Puedo llamar? ¿De qué me sirve este teléfono? Dios mío No, 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 no Valdis Valdis, no Valdis, no Creo que ha sido mejor Ya, ya veo Me has vuelto a detener Ya más tiempo Ah, Dios Arts and Crafters Es el de antes Spice, care, boy, shit Dutty, ser, duetting, kevding, honey, abilitis Tatiana Algo del sonido Madre de Dios Si te ve Te detiene ¿Qué? ¿Qué pasa? Socorro ¿Valdis se puede meter aquí dentro? Este colegio es muy raro Está ahí fuera ¡Valdis, no! ¡Valdis, por Dios! ¡Valdis! ¡Ah! Dios Madre de Dios ¡Jolín! Están tienes que correr De la niña A ver Vamos a leer algunos consejos ¡Qué mal rollo! Detención El peor lugar Miedoso Anda Como los machos ¡Claro! ¡Qué bonito decirlo, eh! Lo tengo que jugar Te va a pegar con la regla ¿Algun consejito, chicos? ¿De qué va el juego? Pues se supone que tenemos como Siete libretas De nuestros compañeros Él empieza como muy bien Pero cuando te equivocas en alguna En alguna cosa Se enfada bastante Así que supongo que será No equivocarse Al principio Madre de Dios Catorce Dos Tres ¿Veis ahí? Súper contento Es el mejor profesor del mundo No hay problema Me ha pegado un susto ¿Cero menos siete igual siete? ¿Ha puesto uno? ¿En serio? Si perturba, si El director te tapa Si te ve corriendo Ah, vale No hay que correr, ¿no? No estar atento a lo que me decís ¿Vale? A los consejos ¿Qué demonios? ¿No gusta? A ver, ¿el consejo me están dando? El chico si te ve Te atrapa ¿Qué demonios no gusta? No gusta, ¿verdad? ¿Tu código binario? Ten cuidado con la patata andante Te quita cosas ¿Qué? ¿Yo consejo? Es de un profesor Que te golpeas Y te equivocas Bueno, a ver si poquito a poquito Entre todos Me ha dicho que siete, ¿no? A ver si es verdad Que siete El cero no le resta Ya, pero el cero es menos siete No siete menos cero Pero bueno Siete menos dos Tengo Ocho ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué pongo? ¿Qué pongo aquí? ¡Oh, Dios! Mira esto Jolín, tío Se enfada Pero si es imposible Acertar eso Ok Ya viene Ya viene por mí La moneda, ¿vale? Voy a intentar no correr O sea, la niña me entretiene, ¿vale? Todo lo que veamos Madre, la escoba ¿Qué he pasado con la escoba? Hola, salida Mepli Soy Uri Hola, Uri ¿Cómo estás? Un saludo Hay un candado O algo así Ay, Dios Dios, Dios, Dios Ese va por ahí dando vueltas, ¿eh? Realmente ¿Sabe dónde estoy? Esa es mi pregunta Vale, eh Siete Dos Pero, ¿cómo? O sea, por favor Dile que escucha todas las puertas que abro Voy a correr un poco Es que no sé exactamente Dónde tengo que ir Ay, Dios Ay, Dios Ya he liado Parda ¿Puedo pasar? Uf, menos mal Si no llego a poder pasar por ahí La llave Está cerca, ¿eh? Sí, 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 sí Ahí lo veía Hay como una comadreja también La niña Quieto Vale Me muevo Quiero descansar un poco Atención No sé qué Cosas de la facultad Otro libro Corre, corre, corre 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 ¿Se para cuando hago esto? Creo que sí Ya, bueno Lo de siempre Cuántas llevo Cuántas llevo Ay, Dios mío Dios mío Mamá, rápido Anda ya Corre No, no quiero jugar No, no quiero jugar Contigo No quiero Estoy muy cansado Me va a pillar Me va a pillar Corre mucho ¿Cómo puedo descansar Más rápido Chicos Esto es imposible Así Anda ya Voy como a su velocidad Ahora mismo ¿Vale? No, voy a morir Conseguí cuatro, tío Conseguí cuatro Conseguí cuatro No lo entiendo No lo entiendo, tío Uy, gatito No Está muy cerca Lo noto muy, muy cerca Uff A la sola hay una forma De despistarlo Y descansarlo un poco Esas las clases No No, no estoy corriendo Vale Ok Paso de largo Ah, que hay algo, tío Intentarlo, eh No, me pilla Adiós Adiós Hay una barra de chocolate Que te recupera toda la barra Está en una sala de comida En el restaurante Toma chocolatina Vale Se ve muy linda Apenas sentáis El lugar es bonito Vale, gracias, gracias La cafetería Tiene mucho miedo Claro que sí Un saludo para Celeste Y para Rodrigo Miranda También para Soy Uri Para Lucky El crack y los cracks Y para tu código binario Recuerdo que podéis participar Con vuestros superchats Y con vuestros patrocinios Estamos jugando Valdis Basics Mola muchísimo Os mando un abrazo Número 7300 Pero veo muy poquitos likes Solo 4500 likes Venga chicos A reventar el botón de likes Por lo menos 7000, ¿no? Ya que somos 7000 Hay que darle Muchos, muchos likes Por cierto Si no queréis perderos Ningún vídeo De terror y diversión Del canal Hay que suscribirse Hola Jorjito Gracias por los 10 pesos Mexicanos Como mola este juego, eh Wow Mola muy mucho Pero que muy mucho Vamos a dar otro intento Y también Que podéis ser Patrocinadores del canal Cuando queráis Para tener muchas Ventajas A ver si esto está bugueado Quizá A ver, a ver, a ver Ups Si, está un poco bugueado Si Se me buguea a veces esto de Lo del boss Y todas estas cosas, ¿ya? No sé por qué Fijaos que me sale una Una cosa que no tenía que salir En case Eso no Este sería el boss ¿Qué pasó? Buah, se volvió loco el boss, chicos Lo del boss se volvió loco Así que lo voy a dejar Aquí Sin poner, ¿vale? Creo que las teletras están bien ¿Se ve el juego? Sí Vale, mientras el juego se vea bien Eso es lo importante Bueno, volvemos, chicos Volvemos a jugar Guau Está genial Hola, Taón ¿Qué tal? Ya no vamos a la universidad Ni al instituto Al profe Le ha entrado la regla Ja, ja Madre mía Pues como sea como este profesor Gameplay Mix No quiero imaginármelo 8 4 menos 5 4 menos 5, ¿qué? 1 ¿Ves? Es que no ¿Cómo que 4 menos 5? No puede ser No puede ser ¿Cómo me has hecho esto? 5 menos 4, 1 Claro 4 menos 5 5 menos 4 Es que no hay más O sea, no hay más opciones Oye, se pausa cuando yo esté haciendo lo de los libros, ¿no? 7 menos 4, 4 menos 7 ¿Cómo hago eso? 4 menos 7 Hola, buenas tardes Saludos desde México Saludos ¿Ves que no? Mira, me da igual todo ya Ahora, voy a hacer todo mal O cuanto peor lo hago, más rápido va Sí De acuerdo Alguien me puede decir ¿Por qué leñes? ¿Por qué leñes? 4 menos 5 no es 1 Si fuese 5 menos 4 sería 1 Pero si es 4 menos 5 serían menos 1 Pero ¿Cómo pongo menos? Ah, menos 1 Claro, menos 1 Seré tonto Seré de Spistown Es menos ¡Jodid! Hace mucho que no voy a clase Se nota, se nota Hola, un saludito a Brian Gamer Un abrazo fortísimo También para Víctor Mendoza Un saludito para ti Para todo México Gustav Tranquilo, ya sé cómo se hace Menos las que me pones imposibles Claro Esas no Me ha vuelto loco ¿Qué me ha vuelto loco? Sí 9 12 11 ¿Has visto? ¿Has visto Valdis? Soy todo un buen alumno No te enojes Claro, es el menos No se me ocurría poner menos Llegué tarde Saluda a mis amigos Leonardo y Yanez Claro que sí Un saludo para tus amigos Leonardo, Yanez Y Yanez Yanez, perdón Y para Rendez Biel O 17 17 17 Vale Menos 2 Pero aquí ya no me dejan Aquí ya es como Toma Se enojo Valdis Se enojo Se enojo Me gustaría probar una cosa Si no corro El tío ese no me riñe Vale Recupera toda la energía Vale A esta velocidad No hay mucho problema Salvo si me pilla La tía esta que juega Que no sé qué hay que hacer entonces ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿El ship qué? ¿Tú eres una escoba, no? Vale Pues no entiendo muy bien ¿Qué pasa con eso? Tiene una cara dibujada Aquí tenemos el candado Que antes no he podido agarrarlo Está enfadado No, no, no quiero jugar No quiero jugar Gracias por soltarme Ya voy a correr un poco Tampoco mucho Porque no quiero tener problemas Ha llegado un nuevo patrocinador Christopher McKay Bienvenido Y bienvenido Ah Que es la moneda Para esto, ¿no? Con click de 8 lo uso Ya tengo la soda Esto me recuperará Esto me recuperará, chicos Vale Aquí tengo otra moneda ¿Puedo comprar otra soda? Voy a tocar toda la vuelta Ostras, espérate Me voy a pillar Me voy a pillar, eh ¿Cómo consigo ahora yo Engañarlo? Vale Me pilla Esa moneda no hace falta Agarrarla Quedo yo Creo que no va a hacer falta Agarrar esa moneda Porque Realmente Un saludo para Samuel Y para Daniel Muchísimas gracias Por eso es el superchat Aquí ya me han dado una moneda ¿Vale? Te hace equivocarte Si o si En la segunda O sea, si o si Aquí te vas a equivocar ¿Vale? No sé si puedo invitar A la que nos hace saltar Solo menos 8 Pues menos 8 Nuevo patrocinador En el canal Daniel El gamer 14 Bienvenido a la familia El lima Y mira como se enfada, eh Se ha enfadado, se ha enfadado, se ha enfadado Muchísimas gracias por patrocinar el canal Espero que disfrutes un montón De las ventajas De ser patrocinador Viene por allá Entonces El juego como ahí son cuatro Lo que te pide Te obliga a ir No estoy corriendo No corro, no corro, no corro Te obliga a ir para acá ¿Vale? La única forma que yo encuentro de esquivarlo Esos son los pasillos donde no puedes correr Esos pasillos donde no puedes correr, ¿no? Vale Va, va, va 16 1-8 Menos 7 Y siempre pues se va enfadando Más y más Ahí no se puede hacer nada Hay una que Que la vas a fallar ¿Vale? Voy a correr un poco Ya que en las clases Si puedo correr Me haría falta La soda Si, porque claro El tiempo que pierdes en la clase El tiempo que pierdes en la clase Si es bastante valioso Pues aquí corre uno Esto lo que puede 0-9 Pues 9 7-2 5 Se va enfadar más y más aún Ya tengo 4, ¿no? A ver, no lo había Es normal Pero es que Es llevar rápido, ¿ya? Eh, pero He recuperado la energía Vale, vale Puedo recuperar la energía Al estar ahí dentro Tengo 4 ¿Creéis que voy a la velocidad Que va a ir ahora mismo? Como me pilla la de saltar Estoy perdido A ver si hay que esquivarlo totalmente Cafetería Este es un buen sitio, ¿no? Para esquivarlo, ¿eh? Tengo la soda No sé cómo se usa, ¿eh? Igualmente me puedo ir Por el otro lado Hay una soda ahí también Descanso este poco Ah, hay algo más La chocolate tiene también Vale Corre, 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 corre Vamos 1, 2, 4 Minus 3 3, ¿eh? Ok Me tengo que ir corriendo, 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 corriendo Corriendo al máximo Me pilla Me pilla Ah, sí que va a tope, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ay, Dios! Que la soda no era para eso Es para hacerle algo ¡Uuuh! Ya no tengo moneda Esto es para una puerta amarilla Vamos rápido Ya me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, ¿no? No puedo correr Encima está el tío aquí Puerta amarilla ¡Ay, Dios! ¡Ah, amigo! 5, chicos, de 7 5 de 7 Poncelo en la última La soda es para hacer que el profesor retroceda Claro Claro La soda empuja al profe Yo la lanzo mal Porque me la he tomado pensando que me iba a dar energía Entonces no he apuntado ni nada Vale, vale, vale Esto me va gustando Me va gustando, chicos Me va gustando cada vez más Un saludo para Urique7 Con 10 pesos mexicanos En el superchat Muchísimas gracias Por tu aportación Sobre todo un abrazo para los Casi 7000 animatorios Que estáis conmigo Ahora ya vais viendo más likes, ¿eh? Ya son 6000 Muy bien, muy bien Bueno, mola mucho, ¿eh? Intenta poner cero La solución con tres de esos números es cero ¿Es cero? ¿En serio? Ojalá Porque si es cero Nunca me van a dar Nunca me van a pillar Loli, lol, youtube 10 pesos mexicanos Muchas gracias Sí, me atrapó Pero con 5, ¿eh? Vamos mejorando No sé qué pasa con los Las alertas No se ven No se están viendo, ¿no? Bueno Si no se ve la alerta Igualmente yo voy a hacer el saludo, ¿eh? No os preocupéis Es que está un poquito bugueado esto No sé qué le pasa Se ha vuelto loco Ya lo arreglaré Aquí sí que se ve todo, ¿eh? Aquí sí Hola, animatorios ¿Veis que se raya todo? Se ha vuelto loco ¿Qué dices? Yo no tengo puesto eso Hola, hola Se volvió loquísimo Ya lo pondré bien No os preocupéis Venga O sea, el juego Que me está dando Como un virus El virus De Valgas Y un saludo También para JorgitoXD Que ha cambiado Tu superchat Venga, a ver Voy a probar Con vuestra teoría, ¿eh? La teoría del cero ¿Cómo se llama? El juego mola un montón Mira que contento está Cuando aciertas, ¿eh? Es todo un profesor Agradecido Pero se vuelve un profesor Loco Cuando fallas Es un juego muy troll Dice Yo era buena Para las matemáticas Pero ya no es tuyo Yo no era A ver, malo no era Pero sí que es verdad Que Se me ha ido de la cabeza Lo de poner el menos ¿Sabes? Ocho Menos uno Cero No es cero Chicos, no es cero Se tiene que enfadar Si es que tiene que poner Un poquito de dificultad Si no sería muy sencillo Yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo Tiene sentido Vale Lo que sí que Más o menos se repite Es el modo En el que nos movemos Lo de poner el candado Debe ser para Hacer que él no pase Por una puerta ¿Vale? O sea, ir hacia Una puerta amarilla Abrirla Vale Aquí a esta velocidad Podemos ir donde queramos Más o menos Vale, vale, vale Me gusta El candado me gusta Vamos a seguir a por él Uh, susto Tiene nada Aquí donde nos encierra Y donde pone muchas pistas De lo que hace cada uno ¿Estás listo? Vamos a seguir Dos Tres 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 Venga Baldis A por mí Pero rápido, rápido ¿Estas llaves para qué son? Del director Las llaves del director chicos, botas amarillas hay muchas Ah, genial, mira Aquí tengo una soda Podemos llevarnos las dos sodas, ¿no? Bueno, una soda Y un chocolate, sería genial Voy a recuperarme un poco Aún me va muy rápido Hola, ¿cómo estás? Enseguida te voy a saludar En cuanto al desmalte Valdís Tampoco falta mucho para eso Me quiero probar una cosa Me gustaría probar lo de la soda Ah, ya me ubique mal Me ubique mal No pasa nada, si corre, ¿y esta qué hace? ¿A esa qué le pasa? Es una coma de vieja o algo así ¿Qué eres? Es un calzatín Otra moneda, no, no, monedas no quiero Moneda, desde el momento no quiero ¿Qué es ese kirchner? Ah, está limpiando, está limpiando ¡Socorro! La alfombra La alfombra La alfombra, la he llamado La escoba Se ha puesto A limpiar También me puede matar, ¿no? Wow Chocolate Eso sí me gusta Está cerquita pero aún no me pilla Bueno, con lo que tengo Deberíamos intentar Buscar La Esta del director Que parece que es por aquí No estoy muy seguro Pero parece No voy a correr, no voy a correr Tengo tanto para conseguir energía Como para No, no está más Lo bueno que no pregunta cosas de español Pues sí Eh, 10 7 Y aquí ponemos un 0 Tampoco ¿Veis que el 0 no es? El 0 no es, chicos Así que se están enojando más y más ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dios, se fue, se fue, se fue Uy, qué importante es el sonido en este juego No sé por qué he saltado una vez y se ha ido Por el director ese raro, ¿no? No tiene nada, ya Estoy un poquito desubicado, ¿eh? Estoy un poquito desubicado Mira, ahí está El calcetín Pero el calcetín, ¿qué hace? Hay cosas que no sé qué hacen Ay, Dios Vale 13 Ah, 15 Ah, 15 Cero Nunca funciona el 0 Nunca Sabéis que voy con la Soda ya, ¿no? A tope Si silba es que viene el tío ese, ¿no? He visto algo ahí Buah, va al día, va a tope, ¿eh? He ido corriendo, he ido corriendo Ah, moneda no Moneda no Libro ¿Ese tío qué? No sé quién es Una galleta No, 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 no No, no, no No quiero jugar, no quiero jugar, no quiero jugar Toma No, 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 no ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No, no quiero jugar más contigo, ¿eh? No vengas otra vez No 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 Que me pilla No 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 Jolín, 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 jolín Tío, estoy A tope Creo que es para allá, chicos, además Tengo que dar como la vuelta No Si no falta nada Que está limpiando la escoba esa, ¿vale? No 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 Me ha limpiado Me ha limpiado, chicos Víctor decía Lo bueno es que no Que no pregunta cosas de español Un saludo para Emiliano Lozano cambiado con 20 pesos Un super chat Muchísimas gracias a Emiliano Buah, qué sufrimiento, ¿eh? Oh my God Pero la verdad es que mola un montón Hay que reconocer Que ha molado Que está molando un montón el juego Necesitamos Íbamos bien, ¿eh? Pero tengo que ubicarme Siete Siete Tres Buah Este Valdis Valdis niño malo Jorgito XD Otros 10 pesos mexicanos Super chat Muchas gracias, Jorgito Uno Muy bien Cero No 666 Dicen Ah, ¿podría ser 666? 666 666 A ver, la gente Si que me está dando consejos Este juego es imprescindible Que juguéis con cascos, ¿eh? Esa portada ya No, 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 no No quiero jugar Y si no pones nada Down Funciona Yo creo que me ha ayudado un poco Ay, Dios Viene por allá En 4 3 2 1 Casi que me ha salvado Estaba más cerca aún No quiero jugar contigo, ¿no? Si no pongo nada Suena bien eso de no poner nada Vamos Suena interesante Aún no sé lo que hace el calcetín, ¿eh? Pero me ha pasado antes por delante Y la verdad es que no ha hecho nada malo Aprovechemos Estamos aquí Conseguir la soda Y así el chocolate Aunque ya lo tengo aquí, ¿eh? Estamos en la En el comedor De la escuela También viene, ¿eh? Por aquí el que El vigilante de los pasillos Por fin descubrí como mandar de bolsa de dinero Bien Bien Gusta Ahí tenemos uno Ahí tengo uno que no he hecho Calcetín, ¿usted qué hace? ¿Alguien me dice lo que hace el calcetín? Otra moneda Creo que debería Lanzar Con la soda Para allá A este ¿Te vas hasta el final del todo? ¿O hasta dónde? Ah, pero se lleva a todos No, tío Justo Corro No Está muy lejos Ni lo escucho Ya vine Ya va a dar tiempo Es que 30 segundos Es mucho Es buenísima la soda, ¿eh? He tenido un cuidado con lo de correr Ahora, el otro ha salido a barrer Me voy No sé dónde está Creo que está por la izquierda No, no, no No vengas Va, hombre La barrile hacia mi Tío Te puede salir Que te lo barra hacia ti O que te lo barra hacia él O que incluso que te ayude, ¿no? Supongo Oh, my God Jolín Un saludito Para Gameplay Me ha dado el consejo De no poner nada Vamos a probar Por fin descubrí Como mandarte Bolsa de dinero Muchas gracias, Diego González Por esos 80 pesos mexicanos Un saludo para Alex Álvaro 14 con 10 pesos mexicanos Y Otra vez Alex Álvaro Que ha enviado todos 10 Y Pauli S.O. Que ha enviado 39 pesos mexicanos Os recuerdo que podéis tener Un montón de ventaja Siendo patrocinadores Por si queréis ayudar al canal Con el patrocinio También estaría muy, muy contento Gracias Gustav Se escapa la llave 4 menos 3 Sí, eso ya lo tengo claro 1974 Ah, es que dice Dicen Varias opciones Habrá que probar todas No poner nada 666 1 2 6 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 12 12 12 8 6 6 6 Tampoco 1974 me han dicho también 7 7 7 7 también dicen por ahí 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 18 18 18 19 20 20 19 20 21 22 22 22 22 todo el pasillo para allá, ¿ok? vamos a aprovechar y nos llevamos esta moneda hay que dar toda la vuelta está más cerca de lo que parece, pero no está tan cerca ¡uh! me ha pillado me ha pillado, tío Hugo, bienvenido a la familia me ha pillado, Valdis me ha pillado me ha pillado está aquí en la puerta ya hola, Valdis, perdón discúlpame no lo he hecho a posta yo soy un niño bueno en realidad soy bueno, soy bueno, soy bueno bienvenido a la familia muchas gracias me consiguió despistarlo ¿dónde pongo esto? ¿dónde lo pongo, chicos? es que necesito un radiocassette es algo que molesta mucho a Valdi y lo desorienta, ¿vale? no, hay tiempo, tío intentadlo por allá, ¿no? tengo el candado ahora deberíamos intentar buscar una puerta amarilla voy a descansar un poquito no, 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 ya viene a limpiar viene a limpiar como venga no, 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 no pase lo que pase es malo es malo venga por donde venga aquí tengo dos dos libretas, chicos ahí tengo dos vale, ahora sí mira, tengo una puerta amarilla no, voy a no quería jugar contigo necesito ahí están las llaves voy a por las llaves ah, no me cabe, no me cabe no me cabe ostras ¿qué puedo hacer? ¿por qué no lo veo, Valdis? se ha vuelto un poco loco, ¿no? ¿Valdis? se ha vuelto un poquito loco, ¿eh? no sé de dónde va, ¿eh? ahí viene, ahí viene es que, claro si yo le cierro aquí él se va a quedar por allá y realmente yo tengo que ir también ahí está el casete ahí está, ahí está, ahí está ¿funciona? pero el soniento, ¿no? pero de qué sirve esa cinta si no le está haciendo nada no me engañes ya ha dejado de sonar ¿o es para ponerlo justo cuando esté a tu lado? no lo entiendo, ¿eh? o sea, eso no lo he entendido nada vale, voy a hacerle una trama vamos a molestarle bastante ahora me tiene que dar una vuelta vale no puede pasar, ¿no? ¿ya da la vuelta? mal listo es mal listo puede jugar en mi contra eso, ¿eh? en realidad chocolate ups no, no, no lo trajo para acá, tío lo trajo para acá no hay nada nos hemos dejado dos libros en aquel pasillo no me lo traigas, ¿eh? vale, el candado tampoco es que dure mucho o sea, es es pausarlo en caso de una urgencia no me lo traigas, no no me lo traigas, no ok al menos ya sabíamos donde se pone la cinta ¿este qué? ay dios es un mal rollo ese tío es esa bully voy a ir hacia allá, ¿eh? los silbidos me dicen dónde está el de los pasillos, creo pero tampoco es que se le vea mucho, ¿eh? voy a correr un poco hay una soda allí pero voy a comprarla más bien vale yo creo tendríamos que intentar aprovechar que está viniendo está para allá descansar la voy a descansar, ¿vale? la soda para descansar viene muy bien se lo voy a lanzar y vamos a intentar agarrar todo eso corre, 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 corre ahora le hemos hecho a dar toda la vuelta así que hay dos vamos a hacer uno por aquí cuatro seis siete, siete, siete tampoco vejeta tampoco me ha ayudado ahí no estoy corriendo estoy normal quieto, quieto no lo puedo ya no ya, tío dios mío de mi corazón yo tengo ahí la cinta no me puedo ayudar la cinta nada, ya no puedo, chicos me vio corriendo, tío me vio corriendo me ha pillado corriendo animatowners la verdad es que le vamos pillando más el rollo cada vez pero, buf quien me dijo que era un juego difícil tenía toda la razón del mundo un saludo para Hugo Roblox 0crack22 nuevo patrocinador del canal también para Alex Trejo nuevo patrocinador del canal un abrazo enorme para los dos espero que disfrutéis un montón de la ventaja de ser patrocinador y un saludito para Fasiver con 10 pesos mexicanos y para Jorge Ángel Ávila desde luego con este profesor nadie va a querer ir al colegio madre mía venga chicos, a ver si llegamos a 10.000 likes yo sé que podemos hacerlo vaya, vaya, voy a ir leyendo si te da la moneda a Bradley no se puede 99, 99 dice mucho 99 ahora van cambiando la gente va cambiando el número es el número de las aulas ojalá ojalá todo el mundo dice 99 curioso he escrito la música con lo bueno que parece este balde vamos a probarlo chicos si yo os hago caso lo vamos a comprobar 1, 6, 5 99 nooo tampoco es chicos tampoco es jolín o sea el máximo como ojo sigue son 5 me llevo tu monedita claro que cuanto más consigues tienes que tener más cosas para despistarlo tampoco podemos ir a lo loco vale ahí tenemos a la escoba ya me he aprendido eso al menos el de no corras por los pasillos y la juguetona esto no puede hacer nada el candado ok voy a descansar un poco cuando tienes dos tampoco es muy peligroso me encanta ir por ahí que hago tío ya voy ya voy a otro más venga 0 10 1974 no hay ningún número que se pueda utilizar ¿verdad? o sea el juego te hace creer que sí pero creo que con 3 no te pilla con 4 ya va muy muy rápido con 4 ya te toca tener sodas así va como tú más o menos hay otro libro más es que ahora mismo no me interesa coger ese libro es un niño ¿no? yo siempre he dicho que era un niño pero es un niño parece pero es un niño parece bastante alto ahora he puesto ahí el candado voy a conseguir una soda voy a conseguir dos sodas las sodas van muy bien y un chocolate se queda ahí ¿no? como esperando ya está aquí me como un chocolate encima puedes correr lo que quieras con el chocolate puedes correr un ratito ¿eh? y no gasta no gasta si te pilla el tío este del pasillo la lias parda no 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 sweeping time nada el whipping también es un poco peligrosísimo pasó por ahí ¿eh? pasó por ahí aún creo que sé cómo va lo vi en un gameplay tienes que escuchar en inglés en la respuesta rara con todos los números juntos pues no me he enterado de lo que has dicho porque estaba hablando el bicho este ¿eh? así que no me he podido enterar yo que sé ¿eh? hay que escuchar en inglés no sé que me ha dicho realmente tendría que aprender a ver cómo se hace viene, viene, viene ok, 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 ok calma calma sabemos dónde hay uno ¿vale? tengo que pegar un poquito más vete para allá vale, vámonos vámonos no, no quiero jugar no quiero jugar no quiero jugar no quiero jugar 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 que pesado se pone ¿eh? la patata esa ¿qué? este es el principio voy a intentar ir para allá escucho y si esa bully es uno que te hace bullying ¿no? supongo no será alguien que hace bullying sino el típico niño malo va rápido ¿eh? va bastante rápido va bastante rápido el tío no corrí solo parecía que corría pero no corrí créeme creo que no me cree mucho esta típica también corriendo aquí ¿eh? ah si que no llegaba a esto tío me voy a dar a comer ya quedaría un poco parda no puedo perder esta soga ¿eh? hay una moneda ahí pero me tengo que meter muchísimo ¿el teléfono o qué? ¿el teléfono para qué es? 12 12 3 está todo mezclado tío es una barbaridad tendrías que ponerte a sumar ahí como un loco ¿no? madre mía chicos atención ¿eh? preparo ya a toda velocidad ya entonces tengo que aprovechar justo que me llegue aquí vale ¿qué puedo hacer con esto? 25 centavos puedo usar el teléfono supongo me lo llevo me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo no tengo moneda a ver lo hemos llevado muy lejos pero sé dónde hay una pero no sé dónde está la otra tío ha pasado el que limpia ¿dónde me llevas? llévame lejos, llévame lejos, llévame lejos por favor llévame lejos de él, llévame lejos de él ya, 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 suéltame guau tío me acerco a él y luego me alejo y me acerco solo faltaría uno no yo que sé 666 ah tío de verdad si me va a pillar uno voy a toda velocidad pero este no es porque este ya lo he hecho me parece que se aleja un poco el sonido ahí está no puedo parar ni un segundo tío te aparece en el recuadro del libro y te va diciendo números en inglés y necesitas escucharlo hasta que termine pero lo tienes bug el juego balde y no te aparece en él ostras en el recuadro del libro reinicialo vale gracias por el consejo al menos prefiero que me agarres si no, está muy celta no puede ser tío a uno chicos a uno eh a uno tío a uno dice que lo reinicia que tenía que decir los números será verdad será verdad a ver si es verdad que se me ha bugueado uff me está dando un calor increíble oh pero está chulo chulo eh ya tenemos casi 8000 likes chicos venga todo el mundo a tocar el like y todo el mundo a suscribirse al canal si no estáis suscritos he reiniciado el juego ¿vale? vamos a ver si eso nos ayuda nos faltaba solamente uno 1999 es el lo que pone gráficos de calidad 1999 entonces no sé si a lo mejor será ese no sé no tengo ni idea así que escuchadlo desde luego que hay que estar atentos a ver si sale lo de lo de apuntado ¿no? llegue tarde de llorando fuerte cara pensativa cara frustrada cara pensativa poco divertido decepulado teño fugido no pasa nada no te preocupes al menos has llegado te puedo poner la mano ¿vale? pues si tengo que apuntar algo lo apunto aquí ufff va a ser mi último intento chicos si no os preocupéis que lo jugare lo jugare y haré un video intentando completarlo ¿vale? cuando ya sepa bien como se hace como toma de contacto esta bastante bastante bien y me ha gustado mucho eh osea de verdad me ha gustado mucho este juego esta muy original esta muy original baja el ruido esta muy fuerte eh ah perdón pues ha reiniciado ¿no? esta demasiado fuerte todo el rato lo siento eh lo he bajado sorry yo pensaba que estaba bien de volumen a ver osea de verdad me ha gustado mucho este juego ah si esta muy original lo bueno es que no siempre suena música así que no hay mucho problema ok a ver este 8 13 buen trabajo es cierto problema 3 plus times que? equals que ha hecho? brav times eples no se que ha hecho yo que se yo que se 12 manzana yo que se 12 si que habla pero no se entiende nada ¿no? yo no entendí nada vale necesito saber donde están todos los libros antes que nada ¿vale? y tener 2, 3 sodas yo creo que la sodas es lo mas importante que que puedes conseguir aquí para aguantar entonces necesito ubicarme hemos salido por la derecha tenemos este pasillo de acá no puedo correr porque si me pilla este tío habéis visto que es la muerte casi siempre es malo que te pille el candado que bueno no esta mal el candado te puedo ayudar un poquito pues en este pasillo hay uno ok en este pasillo hay uno se podrá buggear no no creo 2 hay 2 el niño que juega juguemos 1 2 3 4 wow let's play let's play in la verdad tenemos 2 en este pasillo tenemos 2 me faltarían 5 ¿ok? entonces en este pasillo hay dos no cojo ninguno todavía porque quiero que vaya despacio para yo ubicarme bien pasamos al segundo pasillo tenemos la cafetería y vamos a conseguir las primeras sodas primera soda voy a conseguir 2 sodas se que viene para acá pero vamos a hacer una cosa a tiempo justo le ponemos el candado en total no lo quiero yo quiero sodas no quiero ni un chocolate sinceramente voy a descansar un poco a ver que esta el candado Hugo Navarro nuevo patrocinador del canal bienvenido a la familia animatowners muchísimas gracias por apoyar con tu patrocinio y lo del teléfono chicos sabéis que hay que hacer vale 1 este es otro pasillo eh dos allá uno aquí en el pasillo del otro un saludo enseguida cuando acabe la partida te saludo ¿vale? esta moneda hay que dar toda la vuelta que la voy a dar para tener 3 sodas y ahí empezaríamos con todo has llegado a tiempo donde esta? descansó un poco descansó un poquito si es muy complicado oirlo pero lo vi en un video si me imagino que si que se podrá eh si que es como una pista quiero ir al pasillo del en medio y otro nuevo patrocinador en el canal aquí esta la cinta el otro pasillo es que ya me he desubicado tío me tengo que volver a ubicar creo que es este pasillo el segundo creo que si esta la llave del director esas que yo no se realmente ni donde esta la sala vale este es el segundo pasillo vale entonces en el segundo pasillo no hay nada no hay ningún libro tengo localizados 3 me falta localizar 2 y el teléfono chicos el teléfono con la moneda tu preferido metralleta tatatatatatatatatatatatatatatete pues me parece que la he liado parda el telefono si es importante la he liado parda pues aqui tengo uno gracias por la ametralleta jeje esta salada de aqui vamos a probar ready? gooo 1.2.3.4 wow no se si viene por alla o por aca vale 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 4 tengo 4 ubicados que susto tengo 4 ubicados si si que esta entre medias del pasillo vale 1.2.3.4 me falta uno los quiero ubicar todos chicos necesito ubicarlos todos antes de ir a por ellos es aqui los tengo todos los tengo todos ubicados los tengo todos ubicados vamos chicos vale vamos a intentarlo eh que mierda la 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 escoba no me la lies no me la lies por dios no me la lies por dios no me la lies por dios por favor que ya voy enserio no quiero jugar no quiero jugar vamos a intentarlo tenemos por un lado esta sala de aqui aqui hay que ir a tope con todo porque es la unica forma de que vamos a poder sobrevivir y usando las odas 4 yo que se bla 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 apenas llegue al direct town y ya me tengo que ir cara frustrada que mal no te vayas vamos bastante bien eh porque creo que se donde estan todas hay que aprovechar muchisimo voy a descansar bueno no hace falta que descansemos porque descanso mientras hago las operaciones aqui hay que usar la primera soda vale aqui hay que usar la primera soda para alejarlo porque ya va a ir rapido uh me ha pillado corriendo de milagro bueno 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 aun no la voy a usar eh hay que estar muy atentos chicos porque ya se me pone este aqui pesado hay cosas de seguida de la primera soda no pasa nada si luego lo voy a resumir y ya esta no pasa nada vale aqui tenemos otro voy para alla corriendo muy bien 5 y tengo que tirarle la soda pero ahora que venga y tirarle la soda la primera soda ahora si ya con 5 viene por aca o por alla tengo un problema tengo un problema vale ya se que voy a hacer vamos a ir por el otro y luego por el intermedio vale ya se donde esta eh ok entonces tengo que uno de los que me falta esta alli voy a descansar viene a jugar conmigo eh vale vamonos primera soda que tiro no me la liais no me la liais por favor no me la liais ahora ufff menos 5 2 falta 1 y luego salir se donde esta eh se donde esta esta justamente donde esta es el del bullying le voy a dar toda la vuelta vale no tengais miedo de momento tengo 2 sodas para intentar conseguirlo pero luego hay que salir del colegio te digo que debo debo usar solo una y guardarme otra para luego salir no 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 me la puede liar me la puede liar me la puede liar me la puede liar eh el bicho este me la puede liar no corro no corro no corro creo que se lo llevo a mi tambien a mi tambien a mi tambien quieto 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 madre de dios me la ha podio liar pero bien eh se fue no quiero correr ah esta por alla genial pues ya se lo que voy a hacer contigo te voy a tirar una soda para alla en cuanto estas aqui al lado y voy a ir corriendo a la que me falta ven ven valdi ven vale me ha pillado me ha pillado lo unico bueno es que estoy cerca de donde quiero ir y solo han sido 15 segundos vale 4 realmente me ha acercado no he perdido mucho eh a ver pero si esta cerca viene por alla no se por donde viene esta que es del bullying no puedo pasar te puedes ir por favor se aleja el sonido bueno bueno da igual se donde esta el sitio esta por aqui solo me queda una soda chicos esta por aqui eh va tengo que dejarlo primero es ahi dentro eh hola taon acabo de llegar de mi escuela y llegue tarde lo siento soy jasmine cat saludame no te preocupes un saludito a jasmine ahi viene lo voy a tirar para alla tengo una posibilidad tengo una posibilidad vale soda no 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 por favor no me barras ahora eh no me barras ahora no me barras ahora me ha pillado 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 mira voy a conseguir los 7 aunque me muera al menos lo habré conseguido sabes? si no me lo paso no pasa nada menos 6 tengo los 7 ahora tendria que irme y no puedo ahora me tengo que ir es imposible me ha faltado es que aparte no mi amor vale chicos no ha podido ser ahhh pero hemos conseguido las 7 eh pasa 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 mi amor no ha podido ser bueno a medias no creo que lo juegue porque es un juego que a youtube no le gusta mucho por el tema de la sangre así que no creo no tengo mucha esperanza en que juegue Yandere Simulator oh bueno mmm sabor aquí dulce hemos conseguido las 7 notebooks yo sabía que me hacía falta una soda más para luego escapar no sé ni siquiera por donde se escapa no tengo ni idea si hace falta la llave para el director no tengo ni idea miraré algún vídeo y eh trataré de hacer un vídeo de este juego intentando pasármelo pasármelo vale bueno ha estado bien chulo eh vamos a poner un poquito de música chat privado para patrocinadores ya acabamos el directo tengo un calor increíble me ha gustado un montón ha estado bien eh de morir al principio cada 2 por 3 a conseguir las 7 tenía todos los libros todos todos profesor niño malo hola me recuerda esto se ha vuelto loco eh no funciona veis que no se ve sale ahí un vaso y ya está a ver saludos para la gente que ha estado dando ahí super chat mientras yo estaba jugando hubo navarro bienvenido a la familia nemo towner eduardo antonio alcalá lara un abrazo enorme game piece mix titan gamer troll ugandan knuckles kim v cambiado a 31 besos muchas gracias las metalletas que ha hecho titan gamer troll muchas gracias jasmin k jasmin k te ha dicho hola town acabo de llegar de mi escuela y llegue tarde lo siento no pasa nada no te preocupes un abrazo fortisimo y cristobal 346 hola me recuerda me suenas muchisimo cristobal un saludo para jesalino ope no se no se ve nada por aquí porque esta bugueado todo el steel labs o mi programa no se que pasa nada funciona ni lo de los bosses nada no se que me ocurre ya lo solucionaré y vamos con el chat privado para patrocinadores vale por un lado tengo aquí eh tengo tengo a max bautista dinotray se siente bonito ser patrocinador durante el directo muchas gracias dinotray476 un abrazo enorme miguel montes aaron9245 dice hola town gran direct town casi te escapas lo que escuché del numero era 198 o algo asi gracias por el consejo aaron lo siento si soy un poquitin pesada pero eres mi youtuber no pasa nada no te preocupes jasmine puedes enviar los super chats que tu quieras gracias miguel montes saluda a lucas donoso saludo para lucas donoso cuando jugaras rani en roblo seguramente el sábado seguramente el sábado eh casi 100% ah por cierto mas tarde tenemos el final de firewood no lo perdais gameplays9 saludos lo habéis pasado bien con el juego o que? os ha gustado? ha estado chulo eh tommy gorodo xlfoxy xlred saludos pedro bagnoni por supuesto chilakiludo paco kilix hugo robloxero sarbunicrogan mavib78 daniel gamer kvn live dice mañana se me acaba el patrocinio no gusta que mal kvn pero no te preocupes ya volveras a serlo y se te acumulara para la insignia os gustan mas las insignias de ahora chicos? mas reconocibles no? mas diferenciadas saludos para toño perez esta muy chulo el final eh tiene un final asi bastante interesante Juan Pablo Rodríguez dice cambiaste la medalla? si les he cambiado para que esten mas chulas mas diferenciables unas de otras porque se parecen mucho saludos para Nerea gracias daniel gamer como estas? muy bien muchas gracias por preguntar empezamos con las alianzas en mi colegio y tenemos puntos extra por el saludo que mandaste a la alianza blanca que bueno me alegra mucho haber ayudado por fin envié mi primer superchat de verdad jeje gusta me duele la pena y todo me he quedado aqui oh vale aquí es el de Foxy aquí es el de Red me he aprendido hasta las habitaciones del colegio madre mia se ha perturbado uno aqui un monton a ver quien mas ha venido de patrocinios Ian Carlos Salinas Rosas Panda Gamer Oscar Gamer gameplays miss dice a por el año siendo patrocinador me faltan dos meses espero que sean otros cinco seguidos para ese juego eres el mejor youtuber si es que me preguntaron gameplays miss si teniendo diez meses acumulados daba lo del juego no tiene que ser seis meses seguidos que yo me vaya a antigüedad y ponga seis meses continuados vale Enrique Correa saludos tambien falta brazo yo tambien te mando un abrazo enorme vas a subir Granny claro que si es mas estoy viciado a Granny voy a hacer muchas cosas chulas en el juego ya he grabado un video para el viernes que espero que os guste mmm son como retos dentro de que sabemos como se juega y lo que hay que hacer quiero hacer como unos retos muy chulos al menos divertidos como haces para editar tus videos asi de padres es que en mi canal se ven muy mal y no se que contenido poner lanzando besos supongo que lo hará la experiencia eh yo lo que hago es intentar que tenga buena calidad de imagen los edito con el sony vegas y asi nada mas no hago tampoco muchisimo mas para que se vean bien es dejar un poquito pues la calidad mas alta que puedas lo que pasa es que claro pesa mas tambien christopher mckay como estas saludos dice town me gustan demasiado tus videos en especial los chiquitas pierdes wow hace muchos años que no hago chiquitas pierdes pero muchas gracias christopher jeje panda gamer te gusta jailbreak me encanta jailbreak google gracias jancarlo manera de ser tu youtube favorito alcanzas a cantar no 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 si ya voy tarde se me ha hecho muy tarde hoy town town universe puedes hacer unas ropas para poder cambiar el aspecto de cualquier aldeano ah ostras que bueno tal vez pueda soltar a jane no se yo a salbunny no lo veo muy como algo que pueda hacer que suelte a jane jeje ojala pero no no creo a ver kilis dice el juego de roblox de granny es el que costa 25 robux creo que no creo que es gratis el que voy a jugar aidan como estas abrazos me encanta me alegro mucho enrique correa dice estamos semi amigos en roblox no soy amigo de nadie en roblox porque si no he tenido que salir de todo el mundo imagínate la locura a suar y gerardo saludos a ver no me estoy dejando gente seguro oh que se me ocurre esto hoy tengo el día de bugs todo lo tengo como bugueado marcado raro no se que pasa hola hola toño perez usa los tacos y pone un taco kawaii claro que si chila kiludo hola saludo para ana daniela escobar miranda claro que si abrazos un placer damara podrías jugar dices al buni podrías jugar turtle odyssey no se que juego es blazer rig saludos no lo se kilis si es ese o no me parece que no que no es de pago bueno patrocinadores hoy es miércoles asi que mañana no hay chat privado para patrocinadores igualmente sabéis que tenéis un montón de ventajas como ver los videos antes y demás pero el viernes tenemos direct town espero que lo paséis super bien en ese direct town también creo que será de la patrulla animatronica si no estoy equivocado y ya el sábado sería direct town de roblox granny asi que os espero ahí y hablaremos de nuevo otro ratito aaron dice yo soy un canal de youtube es tan flojo porque subo cada siglo claro es que hay que tener una constancia también no es fácil youtube no es sencillo haciendo 4 bolsitas haces una bolsa mejor ah gracias ahora si nivel 6 5 y 6 ¿puedes subir este juego? si si panda porque me ha gustado y quiero completarlo al 100% quiero conseguir los 7 libros y salir a ver si lo consigo bueno un abrazo muy fuerte para los patrocinadores que ayudan tanto al canal y ahora como sabéis que yo os quiero a todos por igual seáis o no patrocinadores enviáis o no super chats quitamos el chat para patrocinadores hacemos una ronda saludos saludos uy dice dinotray te han tratado de cuenta de que si miras a sally en la parte superior derecha donde esta su foto no se ve jane no es que este bug es que no existe creo que es peor si es como una ilusión rara una maldición del bebé una maldición del bebé madre mía da miedo venga chicos no se que ha pasado que esto se supone que lo he quitado y sigue saliendo en el chat privado que ha pasado? que ha pasado? se ha vuelto loco esto? a ver lo pongo y lo quito vale? a ver ahora ahora si ya esta ya esta random gamer brenda 64 soma no lo voy a continuar porque no tiene nada de apoyo random es imposible seguir una serie si no tiene apoyo guio jossi gamer lisbeth collins samuel alan álvaro omar sureika marijo guadalupe mayu jane cuco cope griselda santiago medellín ernesto joel asqua mart gamer lorena raquel santiago nico juliana alan wold nathalie ramon fuego 999 gracias por los likes chicos por todo el apoyo dark la salchipapa gamer sergio andres vayan jimenez ariana masiel vasiamisa o algo asi manuco carloxo antonio salios para daniel para vicky para el pro dana gonzalo raquel kail kail mi amor se llama uno lord platanito nicoci se llama uno kail calé del pro tiago aura césar adrián sara legendario sergio ángel matute tararo 12 victor lorena te dijo en el juego de gran palo de soma ah vale si por eso me suenabas cristobal con razon la ultima donacion dice poxy me gusta como hace la voz de towntrap muchas gracias es un placer hacer la voz de towntrap es un placer hacer la voz de towntrap la ultima donacion xd me gusta como haces la voz de towntrap para fernando para agustin para elisa juliana masiel erika y selene y para el resto de animatown muchísimas gracias por acompañarme espero solucionar esto para el siguiente directo no se que ha pasado que se ha vuelto todo se ha roto se ha roto se ha topeado y que mas hace el final de firewatch no os lo perdais y mañana mas terror y diversión os quiero mucho un abrazo muy fuerte si hasta la siguiente de animatownes bye bye gusta creo que llega un superchat mas de yafezgamer dice towntrap soy superfan de ti salúdame por favor un saludo yafezgamer un abrazo fortisimo gracias por haberse superchat por apoyar el canal bye bye ahí esta towntrap soy superfan de ti salúdame por favor